Nosotros acá la idea es un poco comentarle a la gente que no sabe que nosotros oficina de empleo, la idea es que aquellas personas que no tienen trabajo pueden acercarse, traer sus currículums, nosotros tenemos una base de datos en donde dejamos cargado todos sus datos personales, ¿sí? Y la idea es que las empresas, las fábricas locales que andan necesitando personal para poder incluirlos dentro de sus fábricas o de instituciones, vengan y puedan recurrir a nosotros, ¿sí? De acuerdo a los perfiles o a la experiencia que ellos busquen, nosotros podemos brindarle esta información y poder ayudar a esta gente que está sin trabajo. Es un poquito el funcionamiento de la oficina de empleo, que bueno, que hay muchas fábricas, muchas instituciones, se estuvo visitando el año pasado a todas para comentarlo un poquito, pero bueno, hay muchas que no recuerdan eso o que por ahí quedaron fuera, entonces la idea es que ellos conozcan estos servicios porque aparte, bueno, de esto tenemos otro tipo de servicios que podemos llegar a ofrecerles. Bien. ¿Hay cursos ahora para que puedan realizar estas personas que por ahí quieren capacitarse en la idea de conseguir un empleo? ¿Hay algo disponible de manera virtual? Que por oficina de empleo, por medio de la oficina de empleo, poder largar un curso para estos jóvenes entre 18 y 24 años, que se llama SID, es un curso de introducción al trabajo. Perdón. ¿Esto en qué consiste? En que los jóvenes entre 18 y 24 años conozcan cómo es el mundo laboral, cuáles son sus derechos, los derechos de las empresas, de las instituciones, por ahí para ser un currículum, porque muchos de ellos salen del colegio sin tener esta capacidad. Entonces es un curso que se hace durante tres meses, perdón, los chicos se van capacitando y aparte de esto ellos cobran por mes un sueldito por hacer el curso, como un incentivo hacia ellos. Esto fue una convocatoria virtual que hicimos y bueno, tuvimos en su momento cerca de 40 jóvenes interesados en hacerlo, porque al ser virtual es mucho más fácil, más llevadero. Y bueno, en realidad teníamos cubo para 30, pero venimos bien ya hace un mes y bueno, los chicos están respondiendo y están muy entusiasmados con la temática esta. Bien. ¿Y en cuanto a alguna capacitación presencial en empresas, instituciones, han gestionado algo? Bueno, nosotros estamos haciendo reuniones con empresas, desde la oficina de empleo surgen estas reuniones, para poder ver si podemos largar algún curso de oficio como soldador, para poder capacitar a todo aquello que estén interesados, para luego poder dar a cero entrenamientos o pasantías en las diferentes fábricas de las localidades, para que esa institución pruebe cómo trabaja esta persona y si necesita esa mano de obra, en un futuro puede ingresarlo a trabajar como un personal fijo de la fábrica o de la institución.